¡Presentación musical! ¡Sí! ¡Ey! Todos por favor en la pista de baile, todos, todos Y no necesitas nada de aquí, no necesitas nada de aquí ¿Dónde está el amor? ¿Dónde va cuando muere? ¡Ajá! ¡A ver qué vamos! ¿Dónde está el amor? ¿Dónde va cuando muere? ¡Ajá! Extraño te ayudando a pensar, nunca más regresará Pasar un día sin pensar, no nos traigas todo Extraño te ayudando a pensar, nunca más regresará ¡Ajá! 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 Pero hoy, ¿dónde se fue? ¿Dónde? ¡Y se fue! ¡Y se fue! ¡Oh! ¡Ajá! 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 Extraño te ayudando a pensar, nunca más regresará ¡Ajá! ¡Ajá! Mucho tanto regresará ¡Ajá! 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 Hay querer, hay querer Hay querer, hay querer Porque calla Hay querer, hay querer ¿Dónde va cuando muere? Un, dos, tres Me extraño mucho tanto pensar en nunca más Pasar días y meses, jamás Extraño mucho tanto pensar en nunca más Pasar días y meses, jamás Cuando el amor será Que se vaya pero bien lejos Y el amor es libre Por ello cinco cajitas nada más Hay querer, hay querer ¿Dónde va cuando muere? Hay querer, hay querer ¿Dónde va cuando muere? Extraño mucho tanto pensar en nunca más Regresar ¿Dónde va cuando muere? Pasar días y meses, jamás Nunca más Pero qué bonito ¿Qué será de esta mes? Tengo nomás en esta vida Tengo nomás en esta vida Yo a todos en el sol y sin mucho ¿Sabe la nuña? ¿Qué será de esta mes? Tengo nomás en esta vida 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 Este corito dice, este corito dice Roy Por los borrachos así como yo Somos chicos borrachos Bueno, bueno, muchachos Somos chicos borrachos Bueno, buenos muchachos Salud para la vida, salvecita para allá Y salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Servete lleno Salud, salud 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 Estos cariños, estos cariños, sotiritos Salud, salud 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 Música 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 Música